Ese país, hijo de puta. Que le enseñó bien ahí. Lo preparó para la arena. Lootear o matar, lootear o matar. Ahora rápido. Para allá, no sé. Eh... Al hotel, ¿no? En un hotel, ¿cuánto tardamos en morir? ¡Una bengala! ¿Una bengala? ¿Qué dices? A ver si estás atento. Ah, para allá. ¡Mierda! Granada, me tiran granada. ¿Cómo sabe que estoy aquí? Vale, vamos a escuchar. ¡Hula! ¿Viene otro? Claro, que entres si quieres. Tú también pasa por el puerto. ¡Oh, me la como! Sí, no tengo analgésicos. Estoy rojo y negro. Yo tengo, eh. Siguen tirando granadas allí. Yo estoy saliendo por el balcón. O sea, por el balcón hacia ti. Va, a subir la cadera. Ah, me están tirando granadas. Sí, vamos a ir por ahí. Voy a intentar coserme las piernas mientras tanto. Voy a batir 5 este, eh. El que me mató. Tu casco. Ya sabía, pero ya lo tenía que dar. Me deletió un instante, chaval. Y ese silenciador que acaba de sonar por derecha. ¿Dónde está yo? Por izquierda, perdón. No, por derecha. ¡Tío, 5! Es que esto... ... Sí, se pasaron con el busteo Y el león de la sabana ataca de nuevo Creo que no sabe ni que te mataste de dentro Ese no es el que me mató No, es el otro que está en la esquina El que está en la esquina Sí, porque es el que lleva el casco Qué grande ese que te cerró la puerta y luego se murió No, pero no tenía que hacer ruido No sabía dónde estaba, rompió el cristal Piña, piña, piña Ese es el del silenciador de antes Oye, ¿cuántos hay ahora? Cuatro otra vez, ¿no? Tienes Tres Bardos dejando que se maten entre ellos Tres Cambia de boji, ¿no? Yo creo que debes subir ahora con las otras escaleras antes de que este. Pena. El león de la sabana está siempre acechante, marcando su presa, matándolo de infarto. Compi, este se había quedado abajo, yo creo. Pena, piña, piña, piña. Pena. 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 Pena.